Yo creo que todo puede seguir mejorando y que el rugby sea un deporte bien establecido en España. Bueno, en España siempre dices que juegas al rugby y siempre te dicen cuántos golpes, no te haces daño, no el dolor que sentís allí, pero yo siempre respondo con lo mismo. Si sabes jugar o sabes cómo caer o si tienes la técnica necesaria no es ningún daño y al revés. Es todo mucho menos contacto y mucho menos lo que cree la gente, lo que siempre digo, que la gente no crea lo que ven. Bueno, yo al rugby en España le veo con mucho crecimiento porque solo comparándolo con como yo empecé. Empecé en un colegio con pocos niños apuntados, pocos chavales, pocas categorías. Y comparándolo como está ahora evolucionado el rugby en mi ciudad. Totalmente diferente, con muchos campos, muchos equipos, muchos chavales jugando, muchas categorías. Y ya solo en estos pocos años que han pasado veo muchísima evolución. Y creo que si se siguen haciendo las cosas bien como se están haciendo ahora con, por ejemplo, unas series mundiales aquí en Málaga y en Sevilla, el partido contra los All Black Classic, yo creo que todo puede seguir mejorando y que el rugby sea un deporte bien establecido en España. Que es un evento internacional de alto nivel. Puede acercarse a ellas y conocerlo más de cerca. Si la gente no está acostumbrada a ver Rugby 7 en especial, creo que esta es la oportunidad perfecta para poder acercarse, saber a qué nos dedicamos, que es este deporte que practicamos y seguro que se llevan una grata sorpresa ya que es muy diferente seguro a lo que se imagina. Yo creo que sí, que tenemos una responsabilidad como equipo porque estamos con un equipo que todavía estamos creciendo, con el equipo, un equipo que llevamos poco tiempo juntos pero que estamos haciendo las cosas bastante bien. Y en casa yo creo que puede ser un punto en el que digamos aquí ya vamos a tener el equipo solventado y de aquí para arriba. Entonces yo creo que tenemos la responsabilidad de decir a España quiénes somos, cómo jugamos y todo lo que entrenamos para poder llegar a las series mundiales y jugar en la Serie. Creo que el equipo está motivado, al final jugar aquí y que nuestra gente nos pueda ir a ver en directo es un plus para nosotros y tenemos que aprovecharlo. Como decía, los nervios tienen que ser positivos en este sentido y poder aprovechar que jugamos en casa, no tenemos ningún estrés de viaje, de jugar fuera, de aclimatarnos y creo que eso, aparte de la afición está a nuestro favor, creo que es un plus para nosotros y tenemos que aprovechar que son las primeras series que se hacen en nuestro país. Bueno, con ciertos nervios yo creo que estamos, pero nervios, bueno, con los que tienes ganas de jugar, ¿no? No nervios que te agarrotan o estás muy en tensión, no, unos nervios con los que tenemos ganas de jugar, salir al campo y sobre todo enseñar a la gente lo que es Capaz España 7.